El libro que traje hoy es de Humberto Eco es una entrevista en realidad que le hacen a Humberto Eco y a Jean-Claude Carrier y se llama Nadie acabará con los libros es una conversación muy amena realmente uno siente en la lectura de este libro que está conversando con Jean-Claude Carrier y Humberto Eco cuentan muchas anécdotas de sus bibliotecas de sus colecciones especiales de libros y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin embargo, Humberto Eco y Jean-Claude Carrier explican que por más que la tecnología lleve al libro otros formatos, que se modifiquen muchas cosas como esa, en realidad nadie podrá acabar con el libro en sí porque el libro como objeto es una creación perfecta. Entonces él explica, por ejemplo, que la creación de un cubierto, una cuchara, un tenedor, por más que uno le cambie el diseño, que lo haga súper moderno, que casi no se sepa qué es, por el diseño que tiene, tiene que cumplir la función para la que está destinado y por más diseño que tenga, ya está. No hay otra forma de mejorarlo, ya es perfecto. Y lo mismo sucede con el libro. Ya es absolutamente perfecto y por más que se le modifiquen el diseño, el formato, muchas cosas, sigue funcionando igual, y no se va a poder cambiar por otra cosa. Como sabemos, los libros electrónicos, si lo lees en la pantalla de la computadora, generan mucho daño a la vista, no es lo que sucede con un libro en formato papel. Además que en formato papel uno lo puede llevar a todas partes, lo puede rayar, le puede hacer anotaciones, que en el libro electrónico también se puede, pero es diferente. Uno lo puede hacer con su propia caligrafía, hacer carabatos, dibujos, otras cosas mucho más fáciles, mucho más rápido e inmediatamente, que si bien se puede hacer en formato electrónico, no conozco a nadie que le quede tan fácil, tan cómodo como en el formato papel. Los olores, la textura del distinto tipo de papel, el color, todo eso realmente es algo que todo el mundo extraña, aunque uno lea en formato electrónico. Después hay un raconto también de los incunables que ellos tenían. Como sabéis, los incunables son los libros impresos antes de 1500, hasta 1500. Este es un incunable impreso en Venecia, en el año 1492. La fecha exacta, como pone aquí, es el año Salutis Nostre, que dicen, el año de la salvación nuestra, de 1492. Por supuesto, también nos recuerda el hecho de que antiguamente cuando necesitábamos buscar información sobre algo, íbamos a la biblioteca, a un libro en particular, aunque solo hubiera un libro con esa información, sabíamos que era algo confiable. Sin embargo, ahora esto se ha trasladado también a los libros de papel, que cada vez hay más gente publicando y se publican barbaridades. Pero, sobre todo en Internet, que es mucho más accesible y económico, también hay muchas publicaciones erradas, con errores muy grandes. Entonces eso genera que uno tenga que buscar en 10 páginas diferentes de calidad y comparar la información. Lo que se repite siempre es lo que nos sirve y lo que aparece solamente en un lugar, tenemos que dudar de ello. Eso genera mucho más trabajo, en realidad, a la hora de buscar información. Entonces, es otro de los problemas que tiene el mundo electrónico. Lo otro de lo que habla es cómo los medios electrónicos quedan obsoletos con mucha rapidez, como es el caso de cuando recién se empezó con el mundo electrónico, el disquete. Ahora, por ejemplo, el CD, ya las computadoras vienen sin bandejas para leerlo. Cuando estaba el formato de los documentales, las películas en VHS y que también desapareció. Y entonces hay que tener una maquinaria específica para poder tener acceso a esa información, porque en el mundo tecnológico va quedando obsoleto enseguida los soportes. Y sin embargo, con el libro podemos leer un libro de siglos y de antigüedad y no necesita más nada especial para poder leer. Sigue funcionando, funciona mejor que todos esos dispositivos. Una colección casi arqueológica, que permanece impasible al avance del tiempo, mientras sus textos y grabados siguen sirviendo para arrojar un poco más de luz a nuestro pasado y comprender mejor el presente. Esos son algunos de los planteos. Por supuesto, como todo libro de Humberto Beico, es muy recomendable. Recordamos que Humberto Beico fue un escritor italiano, muy reconocido por sus ensayos, sobre todo, aunque tiene novelas. Como El Nombre de la Rosa, que se llevó a una película. Lo sabía. Anso, lo sabía. Anso, ¿te das cuenta? Estamos en una de las mayores bibliotecas de toda la cristiandad. Pero principalmente fue un pensador y ensayista mucho más potente, mucho más interesante en ese aspecto. No. Ante las mayores bibliotecas de toda la cristiandad. No. 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 No.